Hola a todos y espero que buenos días, estamos en Minecraft chavales, estamos por aquí en MCG Y este es el mapa de Breezy's Land y bueno voy a poner Stontini, vamos a coger el cofre A ver tenemos, uff, madre mía, espérate, espérate que la lío, que la lío, que la lío Eh, ven aquí, ven aquí, ven aquí, venga, toma, toma, espérate, este va a correr pero tranquilo chavales Que yo lo consigo, madre mía, este no se me escapa a mi, ni vamos, porque este tiene que tener una armadura Porque ya me ha pasado varias veces, ¿no? De que, bueno, coge una espada y, bueno, no coge más armadura Y vamos a hacer focus a alguien, ¿no? Y ese alguien te da armadura, habéis visto, habéis visto Eh, habéis visto, ya que esto suele pasar mucho, chicos, lo de, lo de, bueno, que te toca arma o, sobre todo, yo que sé, espada, ¿no? Y empiezas a focus a alguien, ¿no? Y de que empiezas a focus a alguien, pues ya, no sé, pues, suele tener mucha armadura Ya que tú no has cogido armadura y has cogido la espada, pero bueno, a lo mejor has cogido armadura, ¿no? Esto también es más suerte que otra cosa, porque, claro, vamos a matar al team Porque, claro, es más suerte que otra cosa, porque a lo mejor el tío no ha cogido nada Como este team de aquí, que mira cómo lo han enganchado aquí, ya está, GG Y ahora este, que, venga, a ver si, vale, muerto Madre mía, qué team más random, ¿no? O sea, estos teams son muy fáciles Eh, espérate, que tengo un casco de hierro por aquí, tres manzanas, chaval Me hacen una espada de hierro también Estos teams son, que se van tan fácil, porque, como yo lo digo, ¿no? Ya habéis visto que me han quitado dos corazones, ¿sabéis? Así, uno del team Estos teams no son muy difíciles de matar, ¿no? No sé por qué, pero no son muy difíciles Luego, lo difíciles son los full hierros con espada de hierro antes Si no habéis visto el vídeo mío anterior Uno de mis vídeos anteriores me he cargado un team full iron con espada de hierro antes Y bueno, ya es desmatch, o sea, ¿cuánto va a durar esto? ¿Dos minutos? Ya es desmatch, chaval Madre mía, ya es desmatch, espero que me espere un full iron Para hacer una fire battle bastante épica Y bueno, a ver, vamos a ver si encontramos arco Vale, arco, perfecto Pues ya, ya tengo toda la secundaria y todas las primeras Bueno, no, a ver si tengo que hacerme un mechero Un mechero Un mechero, pues ya está, chicos He ganado, ¿sabéis? Nada, no sé qué le ha pasado Hustle, creo que se habrá ido la conexión Le he tirado la conexión, ni punta idea Pero nada, chicos, espero que os haya gustado la partida Y adiós, me quedo aquí quemando gape como un gordo ¡Suscríbete al canal!